Si hubiera que elegir una sola cualidad para definir al fox terrier, esa sería su alegría. El origen de esta raza se remonta al siglo XVI en Gran Bretaña y como su nombre indica, sus antepasados estaban ligados a la tradicional caza del zorro. Veloces y bien pertrechados contra la intemperie, actualmente son utilizados sobre todo como perros de compañía. En general se trata de perros elegantes y atléticos, de altura moderada, no suelen sobrepasar los 40 centímetros y su peso ronda los 8 kilos. Tienen una complexión atlética, con fuertes y musculosas extremidades. Son muy característicos su cráneo plano y las pequeñas orejas en forma de V. Su dentadura es poderosa y cuentan además con un buen oído y vista excelente. Existen dos variedades cuya única diferencia es el pelaje. El fox terrier de pelo liso y el de pelo duro. Los colores más comunes son el blanco con manchas negras, el leonado o el leonado negro. Si hablamos de su carácter, podemos describirle como un perro alegre, muy activo, inteligente y sumamente vigoroso. El fox terrier necesita mucha actividad y mantenerse en constante ocupación. Definitivamente no es un perro para descansar con él sobre tu regazo. Dado su tamaño, los fox terrier se adaptan perfectamente a la vida en un piso, aunque es obligatorio proporcionarle ejercicio de forma habitual. La vida con uno de estos perros es una fiesta continua y la familia lo apreciará desde muy pronto. Vivaces y siempre dispuestos al juego, ocupará con su alegría un lugar insustituible en la casa. La vida con uno de estos perros es una fiesta continua.